El Reino Unido y la Unión Europea han concertado un acuerdo provisional de libre comercio que debería evitar el caos de año nuevo a los comerciantes transfronterizos y aportar cierta seguridad a las empresas tras años de agitación por el Brexit. A poco más de una semana de la separación final del Reino Unido de la Unión Europea, el gobierno británico dijo que el acuerdo está hecho. El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, están ahora mismo haciendo declaraciones de forma inminente tras el anuncio. Gracias.